Bueno, Mores y Marro, yo no soy de estos que participan en vídeos y todo eso, pero bueno, como queríais que dijésemos cuál ha sido nuestra experiencia, pues la mía en particular ha sido fantástica. No sólo como persona, como única persona, sino porque he compartido todo vuestro curso con toda la familia y encima me operaron de la cadera, me pusieron una prótesis de cadera, que es la segunda, en la primera me enseñé a tocar la guitarra y en esta segunda no me enseñaba a tocar el piano. Casi, lo estoy consiguiendo. Espero que dentro de 10 años lo sepa tocar mucho mejor que ahora, pero lo más chulo ha sido que no sólo lo he tocado yo, sino que lo han tocado toda la familia, toda mi familia, cada uno a su nivel. Y encima mi hija, que es la única que no lo ha tocado, aunque lo intenté con el piano, con la guitarra y con el ukelele, pero pues también ha cantado mientras lo tocábamos. Así que, bueno, voy a dejar una pequeña muestra de lo fantástico que ha sido vuestro curso y se lo recomiendo a todo el mundo. Capítulo 6 Tirándome al rollo Con mi hijo de 8, de 9 años y mi hija de 14 recién cumplidos ¡Gracias! 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 Solo falta que salga mi mujer y que nos haga la del botón.